La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España. Por eso, cinco sociedades médicas han presentado el primer documento del consenso del uso clínico de la polipíldora, una opción terapéutica que aúna tres fármacos en una sola cápsula. Todo con el objetivo de fomentar la prevención cardiovascular de una forma más eficaz. Nos reunimos e hicimos un trabajo para analizar qué representa la polipíldora en el escenario de la prevención cardiovascular en España, cuáles son las oportunidades de mejora y cómo la polipíldora, una estrategia, esto no es un tratamiento, es una estrategia terapéutica, puede ayudar a cubrir esas oportunidades de mejora. El documento de consenso firmado por la Sociedad Española de Cardiología, la de Medicina Interna y las tres sociedades de atención primaria se ha presentado en la segunda reunión de expertos en enfermedad cardiovascular organizado por Ferrer, donde se han tratado temas como la prevención o las nuevas tecnologías en el diagnóstico. El problema no es la tecnología y el diagnóstico, el problema es saber quién está desarrollando la enfermedad y no lo sabe. Entonces nosotros estamos trabajando muchísimo en el aspecto de intentar saber quién tiene la enfermedad con tecnologías de imagen nuevas, muy poco invasivas. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes crónicos es que deben tomar diferentes tipos de medicación, lo cual repercute en el éxito del tratamiento. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas tienen que tomar para toda su vida una gran cantidad de pastillas, de comprimidos, y en muchas ocasiones ellos se confunden con el tipo de pastillas que tienen que tomar. Si nosotros conseguimos simplificar su régimen terapéutico y disminuir el número de pastillas, haremos que las tomen con más facilidad y que se equivoquen menos. Entonces ya tenemos evidencia que la polipíldora que hemos desarrollado puede utilizarse en el enfermo después de un infarto de miocardio y probablemente después de un infarto cerebral, siendo la adherencia mucho mejor y previniendo de esta manera los otros eventos cardiovasculares que pueden ocurrir como consecuencia. La polipíldora cardiovascular, desarrollada por Ferrer y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, cumple su primer año en España. Los expertos coinciden en que es una oportunidad única para abordar de manera global el riesgo cardiovascular. Pero esta estrategia innovadora aún tiene un largo camino por recorrer.